Y entonces el príncipe luchó contra el dragón, y vivieron felices para siempre Buenas noches hija te quiero mucho, yo igual me iré a dormir Ok papá buenas noches yo también te quiero mucho Y entonces el príncipe luchó contra el dragón, y el príncipe luchó contra el dragón, y el príncipe luchó contra el dragón Papá ¿Dónde estás? Papá ¿Estás aquí? Papá ¿Dónde está mi papá? A lo mejor mi papá salió a comprar comida, lo voy a esperar aquí en el sillón viendo tele Papá ¿Dónde estás? Papá ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Papá A lo mejor si me duermo mañana estará aquí Papá Papá, ¿a dónde fuiste papá? Ya sé, tengo una idea, iré a la estación de policía, ahí me ayudarán a encontrar a mi papá. Señor, por favor ayúdeme a encontrar a mi papá, él no ha regresado desde ayer que me desperté por la mañana. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, sí, estoy segura. Bueno, está bien, ¿te sabes el número de tu papá? Sí, sí me lo sé. 5555595. Ok, entonces llamaré. No me contesta. Por favor ayúdeme a encontrar a mi papá, señor policía. Ok, tengo una idea, rastrearemos el número telefónico de tu papá para localizarlo. Listo, ya lo rastré. Acompáñame, súbete al coche policial, iremos a encontrar a tu papá. Será un largo camino. Aquí dice que está tu papá, en esta casa. ¿Qué? Mi papá, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo con esa niña, y quién es esa señora? Espera aquí pequeña, tocaré el timbre. ¿Quién será? Señor policía, ¿qué hace aquí? Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es esa niña, y quién es esa señora? Sube al coche y espérame ahí. Señor, ¿usted es el padre de esa niña? Sí señor oficial, pero yo ya no la quiero. Yo quería deshacerme de ella, pero lamentablemente no pude hacerlo. Llévesela, yo ya no la necesito, yo ya tengo una nueva hija y una nueva familia. ¿Qué pasó con mi papá señor policía? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué ya no quiere estar conmigo? No te preocupes pequeña, tu papá estará bien. Ok. Una pregunta, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá está en Canadá, se mudó ahí hace años y la extraño mucho. Mira, te daré todo este dinero para que viajes con tu mamá. Pero señor policía, por favor acompáñeme, me da mucho miedo viajar sola. De acuerdo, está bien. Te llevaré a tu casa para que empaques tus cosas y nos vayamos a Canadá. Gracias señor policía, extraño mucho a mi papá, pero usted me ha cuidado muy bien. No te preocupes pequeña. ¿Aquí es la casa de tu mamá? Sí, aquí es. La vi por mensajes de celular. Ok. Ahora, buenas tardes, ¿usted es la mamá de esta niña? Oh por Dios, mi hija. Mamá. Hija, te extrañé tanto. Yo igual mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué viniste aquí? ¿Quién es ese señor? Es el señor policía. Me ayudó a llegar hasta aquí. Oh vaya, entren. Ve a dormir pequeña. Ok mami. Gracias por haber cuidado de mi hija. No se preocupe, bueno, me tengo que ir. Espere que desee otro rato, estoy muy agradecida por que haya cuidado de mi hija. De acuerdo. Hija a desayunar. Ok mamá. Buenos días papi, buenos días mami. Buenos días hija. Buenos días hija. No se preocupe, pues voy a ir mañana. No se preocupe, bueno, me voy a ir mañana. No, no, no. Bueno, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.